Y les digo lo mío, y no dicen lo de ellos. Y mira, yo cuando estaba chiquillo, mi papá es doctor. Y él quería que yo fuera doctor también. Doctor. Y no me gustaba, yo quería ser ingeniero. Y él dijo, a ver, ¿cómo leas? Tú tienes que ser doctor como yo. Pero el papá lo que le quería dejar todo el consultorio y todo el equipo, y según él, que lo iba a dejar con todo, todo. Por eso quería que estudiara lo mismo. Y mira, Marcos, yo no quería ser doctor, yo quería ser ingeniero. Y mira, mi papá, le hice el gusto, estudié la carrera de doctor. Imagínate todo el tiempo que estuve, estudié, estudié, hasta dar el título. Y se lo va a dejar en el escritorio. Mira, papá, yo ya cumplí. Aquí está el título, soy doctor, pero no voy a ejercer eso. No voy a ejercer eso. Dijo, yo voy a estudiar lo que a mí me guste. Y ya papá, ya no puedo decir nada. Yo quiero estudiar, yo quiero ser ingeniero. Quiero ser ingeniero. Y ese es mi gusto. Esa es amenaza, ser ingeniero. Total que soy ingeniero. Entonces, cuando tú tengas tu familia, y tú también, y yo le digo a toda la gente lo mismo, que una niña que quiera ser doctora o lo que sea, o maestra, déjala. Porque ya Dios nos puso nuestro destino. Para cada uno. Lo que vas a hacer. Y a mí, me gustaban mucho los animales que nací. Que fui creciendo ya, que tuve su razón. Tengo fotos, tengo la primera foto de que estaba chiquitío, con animales. Eso que iba a conocer a mi historia aquí. Y yo quería trabajar en un zoológico. Ya cuando sabía que había zoológicos. Así como cuando de niños, yo creo que casi todos quisimos ser policías, bomberos, aviadores. Todo, todo, todo. Es lo que dice. Muchos tenemos muchos, pero el que tú quieres, si lo estás diciendo rápido. Y el que no lo estás pensando. Porque después no eres ni bombero, ni policía, sales o con otra cosa. A veces la necesidad o la vida te lleva a otro mundo. Ya después tienes en el dinero, en el bolsillo. Y es otra onda muy grande. Entonces yo quería trabajar en un zoológico. Andar barriendo las caquitas de los dioses donde me pusieran. Pero yo quería andar adentro. Porque yo sabía que había zoológicos. Pero no había zoológicos en Monclova ni iba a trabajar. Pues sí. No había zoológicos en Monclova. Entonces fui creciendo, fui creciendo y fui pensando. Bueno, ¿y por qué no hay zoológicos en Monclova? Y por qué yo tengo animales y es un zoológico, yo lo tengo. ¿Por qué no hago un zoológico aquí también yo? Pensaba, pues yo estaba allá, vamos a la ver a los hornos. Ah, pues así te conectas los hornos. Mi papá era líder de la 147. Pero de unas minas que estaban allá por San Lázaro, por la muralla. Para adentro. Se llamaba María Rosa. Eran unas minas. Y era el jefe de ahí de las minas. Que trabajaba con los tíos de los flores. Que fue el presidente de Monclova. Y esas minas eran de él. Mi papá se vino y mi mamá, de Aguascalientes. Jóvenes. A buscar, venían por altos hornos. Venían a buscar por altos hornos. Venían a buscar. Él me dijo, pero tenemos que empezar a buscar trabajo. Pero no hay años. Mejor nos acompañó el don Cholo, el rancho de él. Y aquí conocimos todos. Pero ellos son de allá. Como van a buscar trabajo en Estados Unidos. Total que ya crecimos. Ya fuimos naciendo en un rancho. Y él, como veía que los trabajadores traían por los guaraches. Y no tienen casco. Y no tienen seguridad, no. Y pues no tenían equipo. Y la compañía era americana. Entonces vienen los 147. Y hablar con ellos que lo apoyaran. Para hacer un sindicato allá. Y le dijeron, no, si te ayudamos. Y tengo el nombre de los del sindicato. Que lo apoyen todo. Y ya le dijeron que hiciera todo. Que hiciera juntas con todos. Pero que se cuidara mucho la compañía. Porque le apoyan a hacer algo. Porque le andaba levantando a la gente. En el tiempo el sindicato, de verdad, defendía los derechos de los trabajadores. Sí, defendía. Ahorita, hazle cuenta. ¿Para qué te cuento? No, ya se va nada. Sí, ahorita, como quiera. Defienden para acá. Hacen como que hacen. No fue el nombre. Total, entonces él vino acá. Y le dieron chance de ayudarlo. De ayudarlo, digo, vas a ver que vas a pertenecer a la 147. Tengo el contrato, mira que todo el que firmó él allá. Vas a hacer la facción 1 de la 147. Y mandaron gente a la comitiva allá a las juntas, al rancho. Y se empezó a hacer la cosa grande. Y luego lo mandaban a México, a mi papá y a la comitiva que tenía. Al Nacional, allá que lo conocieron también. Porque era la primera facción que había ido a ver en la 147. O sea, no tenía facciones. O sea, de un trabajo normal de su papá, terminó haciéndose un sindicato. Y luego te agarró más fuerza. Pero sí, pero cuando agarró fuerza, ¿qué le pasó? Lo mataron. ¿En serio? Todos los líderes buenos, que los matan. Sí, los mataron a balazos. Aquí yo tenía, ya no sé dónde quedó su charleta. Tenía una charleta negra. Estaba chiquito. Entonces, él hacía las juntas en la noche. ¿Qué edad ha tenido cuando fuiste? Yo, pues, la primera se iba a entrar a la planta. No, no te habían faltado 10 años para entrar a la planta. ¿Pero qué edad ha tenido? Pues, salió, entré a la planta de 19 años. 18, 19 años. La planta. Tenía menos de 20 años. Bueno, 17, 18. 18. No, esa historia, esa la voy a poner aparte. Porque esa es mi historia de mi familia. Entonces, él lo mataron allá. Ahí te va. Y te voy a decir todo, porque a mí misma, mamá, me dijo el que... ¿Les avisaron a usted? El que lo cuidaba, él siempre trae una guardaespalda, así, yo tenía su guarda. Era un indio, el que lo cuidaba mucho, él. Sí, él, el indio. Y jala con él. Él se lo dio chamba, porque vino buscando chamba el indio ese. Sí, hablaba muy poquito el español. Pero era el negrote, bien grande. Ese fue el que le dijo todo, cómo pasó. Digo, no, marquito, tu papá lo mataron, la traición. No, como traición. Digo, es que las minas allá son puros pozos, como las que están en otras partes, que están afro de tierra. Las minas expuestas. Sí, que pasas y... Las minas abiertas. Abiertas. Y son puros pozos, pero allá abajo se hace gran. Y yo entré a esas minas, porque estaba chiquillo, iban... En vacaciones, iban todos allá, yo iba con papá a las minas, las minas abajo. Iban, estaban jalando con las máquinas, con él. Y eran puros pozos. Y luego él estaba en el campamento, tenía su casa también aparte. Y todos tenían su casa, de campaña. Y dice, en la noche, pues todo silencio. Y luego oíamos gritos que le hablan a tu papá. ¡Eh, don Marcos! Queremos hablar contigo. Así le decían las voces. Queremos hablar contigo. Y luego él no conocía la voz. Pero el indio... Todos estaban dormidos, pero no en la madrugada. Y él sí se despertó luego del indio, que estaba cerquita. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el señor? Sí, el que me ha apuntado, el nombre del indio. Y luego me dice, no Marcos, ¿qué crees? Que me levanté luego, porque desconocí la voz. Y no alcancé a llegar a la casa de tu papá. No alcancé a llegar, porque oí los disparos. Ah, está aquí en el mero pecho y le dieron. Y ahí lo hirieron, ¿no? Pues no sé, se le da rifle, pues aquí tiene un estor. Y yo tengo la chaqueta donde están los agujeros. La tenía y no la tengo, ya no sé qué le haría. Total, que nos avisaron que hubiera tenido un accidente del marco. O sea, era el jefe de la mina, y le encargaron. El mayor como y todo. Que lo acabaron de asesinar o matar. Pero entonces es una cosa triste. El pelado que lo mató, no era de allí, era pagado por la compañía. Porque no conocía el terreno y lo fue en la noche. Cuando lo mató, corrió y se cayó a un pozo, a una mina. Y cerquita de la casa, se peló, y ahí se mató. En ese mismo instante. Y lo más triste, que antes traían los muertos aquí en la comandancia de la cárcel. Yo estaba en la presidencia, ahí está la placita atrás. De los enchilados. Ahí estaba en la escuela, y ahí estaba la presidencia atrás. No en la calle. Ahí está en la cárcel. Y yo fui a un sabelo ahí, porque lo trajo en la cabeza. Funerales, Martínez, Cien y Añales. Y él fue que gastara el cuerpo de mi papá. Quiero tu cuerpo. Véanlos en lugar de uno. El que lo mató, se mató solo. Dios lo aventó al pozo, órale. Y luego nos saca. Y mi mamá, bien triste todos. Tengo seis hermanos, todos chiquillos. Yo el mayor. Y para darles de comer, haz de cuenta que hacen lo mismo esto. Es muy difícil desde abajo. Tuve que trabajar, y yo, y las mujeres también, y chiquillos. Y las escuelas y todo. Y yo quería entrar a la planta. Y yo, y el sindicato me dijo, Marcos, te queremos ayudar. Te metemos uno luego. Pero, pero no das el peso. No de la edad. Si yo te estoy flaco, estaba más. Oye, ¿y qué crees que hice? Porque antes para ingresar a la planta, tenía que pesar, ¿cierto? Sí, 40 kilos. Porque lo que pesas es mucho de cemento. Si no, si no pesas eso, te friegas la cintura o algo. Ah, sí. Ahorita te digo todo, que estaba bien botán eso. Porque me mandaban a descargarlo el otro día. Estaba grabando. Y entonces... Y luego, le voy a decir lo de la muerte. Porque me duele mucho. Porque quien lo mató, pues no le puse nada. Porque ahí se mató solo. Y deja todos los tejidos en la otra carreza juntos. Ahí a la, a toda la cárcel. Porque ahí los fueron los que no conocen a nadie. Y nosotros los sacamos de ahí para la casa. Y eso ya se lo llevaron a la arista en el centro. Y ya se lo llevaron a la fosa. Pero como hicieron la fosa de mi papá. Lo enterraron en un ladito de él. Ahí está, en el panteón el que lo mató en un lado. Sin turnos, sin nombres, sin nada. Pero ahí está. Ahí está. Va usted a visitar la fosa de mi papá. Como hace poco se murió una hermana mía. Y ahí está cerquita con papá. Y le dije a un amigo. Y mira, ese viejo que está ahí fue el que mató a mi papá. Sí, entiendo. Ahí, ese. Total, que es una historia triste. Por ayudar a la gente a que tenga buenas cosas. La mujer compañía. No lo cerraron. Se acabó la mina. Se acabó la gente. Puestos políticos. Sí, pues no quieren pagar bien. Pero se salió la mina. Todos se fueron para la fe de ahí. Después de ese suceso. Sí, no. Luego, luego. Al otro día que se murió de él. Dejaron todo. No querían acostar la cosa. Total, que crees. Que ya lo velamos y todos lo enterramos. Pero. Le decía a mi mamá. No se apure, mamá. Porque yo tengo que trabajar. Yo tengo que entrar a la planta. Y luego iba al sindicato. Pues todos me conocían. Porque era el hijo del que mataron. Cuando lo mataron. Que lo enterramos. Nosotros velamos. Lo que se van ahí en la bandera. En la 147 arriba. Como mismo en la 147. Ahí. Fue un directivo. Lo que tengo yo de vida. Es lo que tengo de memoria. No se me olvida nada de lo que me ha pasado en mi vida. Te lo puedo grabar todo. Cuando sobre eso va para el sindicato le dio apoyo. Luego luego me quisieron apoyar. De que nos dieran trabajo a mí. Y a mi señora, a mi mamá. La apoyaron también con dinero. Pero nomás un tientecito. No, que es toda la vida. O sea, ahí es usted. Más que no diga nada. Mi mamá habló hasta con la poli. Al poli en el mero sindicato que estaba antes. El mero de México. Vino a Monclo y habló. Ahí también ella. Y la tengo vestida de negro. Hablando con la poli. Pues salió un guano. No me dio nada. Total de que. Yo quería entrar a la planta. Era la meta. Y luego fue a. Y me dijeron. Te vas a mandar al examen Marcos. Porque te pasaron el examen los médicos. Para poder entrar. Pero sí. Él te va a mandar al examen. Y me pasaron el examen. Los ojos y todo. Te ponen encuadrado en la báscula. Así. Para que ver cuánto pesas. No te doy a dormir más. No, no. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Y luego. Yo iba bien contento. Dije mamá. Ya voy a entrar a la planta. Porque. Porque tenemos que trabajar. Porque es que. ¿Qué hacemos así? Mi mamá vendía lonches. Y luego mis hermanas. Era cuando estaban los conscriptos. ¿Y no había muchos donde trabajar? No, no. Había conscriptos. Yo estaba marchando también. Era cuando estaba marchando. Pues era los 18 años. Yo estaba marchando. Y luego llegué a ser cabo. De marchar. Tengo mis insignias y todo. Y ahora que veo mis siguientes. ¿A poco era soldado? Le dije. No. Era conscripto cabo. Era 10. Y pelotón. Porque tenía un bozalón muy grande. Y le dije. Eh. Tú vas a ser cabo. No sé qué hablar. Pues no puedes hablar. Eh. Hola. Cuatro. Vale. No. Habla. Con lo que te enseño ahorita. Jajaja. Firme. Y ya recombosador. Paso adelante. Y hoy. Solo oyendo. Me se caen los animales. Así hablaba. Y resulta que. Que estaba marchando. Yo tenía para entrar a la planta. Ya casi los papeles. Ahí ya tenía. ¿Atenía animales? Siempre he tenido. Ya teníamos. Ya tenía aves. Pero gallinas. Gallinas y palomas. Pero algunas así. Exóticas. Casi ni una. Porque no conocía gente. Pero palomas y gallinas. Aquí viene un apuntado. Que me conoce. Que estaba en la torre. Dijo. Yo iba a tu casa. Cuando estaba. Estorológico ahí. Y el cual solo dijo. Dijo. Pues lo que tienes ahí. Las palomas y las. Estorológico. Y bueno. Ya había. Estorológico. Y él. Aquí vino por estar acá. Si estaba ahorita. Hace poquito bien. A ver si estaba vivo. Todavía si estoy vivo. Las señoras que vienen aquí. Ayer vino una señora. Así que ahorita. Dijo. ¿Dónde estaban los marquitos? Dijo. Ahorita sale. Y no salió. Que estaba hablando con teléfono. Dije. Dile que ahorita voy. Y entró con otra señora. La traía de visita. La otra. Porque el otro no había venido. Con sus niños. Y luego ya pasó. Y volteaba para allá. Y venía. Y venía. Y yo que ya no estaba. Dijo que ahorita sale. Pero también le dijo ella. Antes de entrar. Que él supiera yo. Le dijo. No está el marquito. Dijo. No, si está. ¿Sabes qué le dijo? Dijo. El aviario. Si no el marco. No es aviario. Así le dijo. O sea. Que si no estoy yo. Esto no va a valer. No voy a explicar. Se van a morir todos. Por tal que así le dijo. Pero déjate. Y yo creo de la planta. Ahí en Botano. Dígame. Dígame. Ahí va. Entonces me fue uno. Bien temprano. Allá en la planta. Porque ya había ido el examen. Pero el médico. Ves el que me tenía detenido. El sindicato me mandaba. Lulón a un departamento. Pero allá no. Porque decía. Mira. Yo lo hago por tu bien. Marcos. Y me decían. Porque si pesan menos. 38, 39 kilos. O 39 y medio. Te vas a fregar la cintura. Porque si te mandan a un departamento. Que tengas que sacar cosas pesadas. Te vas a enriar. Te vas a salir una hernia. Y me asustaba que no. Que gritaba a dar arriba el peso. Para que no. Y por mala suerte. Te mandaban a bajar bultos. Cemento. Y luego ya este. Ya. Me faltaba un kilo. Un kilo. Digo. Te falta un kilo Marcos. Come más o la chingada. Y lo más me dio ese. Me dio una idea. Me dio una idea bruta. Antes ahí en el centro. Ontán. 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 Ontán uno que vende pan de. El mero centro. Huele toda la calle de puro pan. Que vende pan integral. Ese mero. Sí. Enfrente está una frutería. Sí. Se llamaba frutería del Matarranas. Un señor gordó. Matarranas. Sí estaría. Y toda la gente compraba ahí. Porque antes no había muchas. Las dos. De frutas aquí. Nada. Él era el bueno ahí. Y tenía todos los plátanos colgados. Como antes. Con los plátanos. Fíjate. 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 Me faltaba un kilo. Dije. No. Yo tengo que entrar. Dije. Amorita vengo hoy a la planta. Que Dios te bendiga. Dijo. Ojalá que pez. Con la que pez. Dijo. Y con él. Dije. Oiga. Vendame un kilo de plátano. Es verí. Dijo. Dijo. Sí. Dije. Pero. ¿Qué le parece? Le pones un poquito más. Porque yo quiero un kilo bruto. O sea. Que sea. Sin cáscara. ¿Me entiendes? Dijo. Dijo. ¿Por qué? Le dije. No. No le dije. No le dije. Ni a mi mamá. Ni al pincel. Me dijo. Yo sé lo que hago. Me lo sé. Nomás vendiendo un plátano. Total. Que yo sabía que. Porque si no. No lo daba. Pues. Y luego. Ya. Dígate. Lo que es. Las ganas de gelar. Y la urgencia. Me dio el kilo pasado. Y de ahí. No me salió. Yo tenía. Yo tenía. Yo tenía. Yo tenía. Yo tenía. Yo tenía. En el mero centro. Y me lo comí. Y luego. Me hizo caminar. Todas las Juárez. Hasta la loma. Subí por las Juárez. Hasta arriba. Tal vez. Pegar la planta. El hospital. Está ahí pegado. La planta. Por el lado. Este lado. Y yo. Pasito. Pasito. Y en la subida. Haz de cuenta. Que se trató. La máquina. O que iba. Ya. Voy a encargar. El plátano. ¿Eh? Un seriente. En la primera subida. Y sentir. La panza. Muy dura. Y no. Ya. Me faltan. Tres pinches. Esos platos. Los tengo que llegar. Del tío. Ya. Este es el pesito. Y. Y. Tienes que. Que me ayudara. Porque. Porque. Tenía que dar el peso. Eso. Tenía que conseguir el trabajo. Eso. Eso no voy a escribir. Porque es mi historia. En serio. Y. Y luego. El doctor no me pasaba. Porque. Porque él quería. También ayudarme. Se decía. Marcos. Yo te quiero. Yo. Yo no debo ayudarte. Porque la culpa me la van a echar a mí. Porque si te accidentas algo. Te van a pesar. No a ver cuánto pesado. Porque antes era muy estricta la planta. Para entrar a salgar. Ya no. No cualquier entrada. Yo entré. Porque por mi papá. Si no hubiera entrado. Porque entraran puros hijos de los de la planta. Nada más. Pues terminó. Y en este otro. Yo creo que por la muerte de él. Oye. Y luego. Dijo. Pues que la voz. Dijo. Ya viene el listo. Marcos. Ya vengo el listo. Yo ya. La última. Los 40. La última vez que. ¿Qué? Los 40. La última vez que. Que vengo ya. Doctor. Dijo. No. No te quedas tan seguro. Yo no te paso ni con un centímetro. Con nada que te falte. Tienes que darlo. Porque el peso es peso. Yo tengo que afirmarlo. Me dijo. No crees que no me darte lo. Quítate la ropa. Me quité la ropa. Súbete la báscula. Dije. Dios mío. Que. Que lo dé. Porque si no. Por un pinche veranito. Un plato de lo que veo. Ni la caminada. Ni el estómago. Ni nada. Se pasó un poquito. Seguí. Dijo. Espérame. Eh. Marcos. ¿Por qué dices el peso? Ahora quiero que veas. Porque dices el peso. De dos días o tres días antes. Ahorita. Eso es muy raro. ¿Qué te comiste? Y me miró los ojos. ¿Qué te comiste? Y le digo. Nada doctor. Pues mire. Tocame la panza. No tengo nada. Nada. ¿Vas a hacer ejercicio? Yo siempre fui muy. 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 Muy ágil. Y ahorita te voy a decir. Lo que sé hacer. Y tú no puedes hacer. Con el cuerpo. Ah. No puedo hacer noches. No puedo ni sacar los pies. No. Porque yo tengo 68 años. Te digo. Con edad. Bueno. Total. Que me sube la báscula. Llevo los 40 y más. 40 kilos y 40 y más. Y se esperó en la frente. Digo. Tienes toda la razón del mundo. Necesitas el trabajo. Digo. Yo no puedo con las cosas sobrenaturales. Que Dios me lo había hablado y todo. Y sí me lo dio. Digo. Yo no puedo con eso. Te lo voy a firmar. Pues puede ser que se lo iluminó. Sí. A eso no se le hubiera ocurrido. Nada. Muchos hubieran dicho. Sí. No. Y era lo último. Y él sabía que necesitaba el trabajo. Y él sabía que estaba urgente. Que necesitaba su apoyo. ¿Cómo? Él me dijo que complétenlo. O sea. Pensarlo. No me voy a pensar nadie. Nadie lo piensa. Lo subieron a bajar. Sí. Y esta no empieza a como bajar. Parece. Parece.